Hemos hecho video 10 del curso básico de PHP y vamos a ver cómo conectarlo con MySQL. Para ello hemos hecho una página, index, de esta forma, y la base de datos tiene una tabla llamado jugador, que tiene un ID, un nombre y un número. El ID es autoincrement, así que se va generando de forma automática. Esa base de datos se llama jugadores, así que también hay que tener ojo en ello. En el index tengo un formulario que va a ir hacia registrar.php, que es donde lo he hecho, por el método post. Tengo un título, dos input type text y un botón, txt nombre, txt número y un placeholder para que se vea así. Entonces vamos a tener que registrar eso en la base de datos. Por ende, en el PHP registrar vamos a tener que primero recibir esos parámetros. Pero recuerden que yo puedo preguntar si envío estos datos por el post. Entonces aquí hay atención, con un if. Digo, si está seteada la variable que viene por el método post, específicamente el botón registrar, creo que lo que le puse. No, no le he puesto nombre a ese botón. Botón registrar. Ahí sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Verifica si viene viajando los datos, si vienen viajando los datos a través del método post. Eso quiere decir. Entonces, si es que está seteada esa variable, quiere decir que los datos vienen viajando por post. Entonces tengo que rescatar el nombre del jugador. Yo le puse txtnombre. Y el número. Txtnumbre. Esa variable es 0 transposo la misma. Ese nombre es lo que yo le puse aquí como name. Claro, o sea, si yo acá hubiese puesto nom. Nom no está bien. Sí. La creación de nombre es esa. ¿Esa? No, esa puede ser A y B y da lo mismo. Sí. Absolutamente lo mismo. Por orden deben ser nombres que sean iguales. Nombre y número. Entonces ahora vamos a ver algo nuevo que es como, no es cierto, conectar a MySQL. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, y aquí, atención, porque yo estoy con la versión 5.4. ¿Ya? En la versión 5.5 no es igual. Y hoy día me di cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, con la versión 5.4 de PHP se hace así. Primero, tengo que conectarme al servidor. ¿Y cómo hago eso? Declaro una variable llamada con. Bueno, eso puede ser cualquier nombre también. Y hay una función que se llama MySQL Connect. ¿Y qué le entrego? ¿Y qué atención? Le entrego el nombre del servidor, el usuario y la password. Entonces, el nombre del servidor, localhost, usuario root, mi password es base de datos. Y ahí, atención, esa es la password. ¿Ya? En los archivos que envíe, está todo esto también. ¿Ya? En el archivo de PPT. Los archivos que envíe por correo. Ahí está. Explico todo yo. ¿Sí? Ahí están los parámetros. Servidor del usuario y password. Y ya es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Esto puede ser hacia el lado también, muchachos. Hacia el lado, ¿ya? No es que sea así, hacia abajo siempre. Sino que puede ser hacia el lado. Listo. En ese momento yo me conecté. Vamos a... El paso 2 es seleccionar la base de datos. Entonces digo, declaro una variable llamada bb. Digo, mysql.selectdb. Y le entrego el nombre de la base de datos, que en mi caso se llama jugadores. Y la conexión. Ahí yo seleccioné la base de datos. ¿Ok? Ahora voy a hacer... Recuerden que estoy... ¿Qué es lo que quiero hacer? Un insert. Eso es lo que quiero hacer. Un insert. O sea, con este tema. Entonces vamos a crear una variable llamada insert. Puede ser consulta también. Consulta va a ser igual a... Insert, pinto... La tabla yo le llame jugador. Values. Y recuerden que... El valor... El id es nulo porque es autoincrement. ¿Sí? El id. Después viene el nombre y el número. Entonces digo, nombre, número. En ese momento, guardé ese insert acá. El paso que viene, muchachos, es ejecutar ese insert. Ejecutar la consulta. Entonces hay una función que se llama MySQL Query. Yo le entrego la consulta y le entrego la conexión. Y listo. En ese momento se hizo el insert. Y ahora vamos, como paso final, vamos a cerrar la conexión. Claro, y digo MySQL Close. Y le entrego el objeto de conexión. Y listo. Entonces fíjate, a ver. Como resumen, ingreso los datos acá. Registrar. Se va por el método POST hacia registrar.php. Ve si es que viene viajando. Rescato el nombre y el número. Después yo me conecto con el server. Después selecciono la base de datos. Genero el insert. Ejecuto ese insert y me desconecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si no viene viajando? Por el método POST, yo voy a ir, voy a redirigir hacia header.locator.index.php. ¿Puedo insertar la mano? Claro. Entonces, lo que podemos hacer es enviar algún mensaje por GET. Por ejemplo, m igual 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el index, yo cada vez que yo reciba un M y es 1, quiere decir que el insert se hizo OK. Perdón, mentira, mentira. Quiere decir que yo quería registrar sin el index. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Lo voy a hacer y lo explico. Abajito del formulario, voy a crear un div para los mensajes. Entonces, aquí yo voy a crear mi PHP. ¿Qué quiere decir? If... Si está seteado a través del método GET, si viene viajando... M, que es la que voy a ver por acá. Claro, si no pasa, pasa nada. Entonces, si es así, tengo que rescatar esa M. Digo... M. Y tengo que hacer un IF. Digo, si el mensaje es igual o igual a 1, quiere decir que el usuario intentó registrar sin haber entrado en el index. O sea, puso arriba... Claro, registrar.php solo, por la URL. Entonces, si ocurre eso, vamos a enviar un mensaje y digo... No puede acceder a registrar.php. O sea, ¿cómo se va a ver esto? Se va a ver así. Claro, se va a ver de la siguiente forma. Lo vamos a ejecutar aquí. Si yo intento, a través de la URL, poner registrar.php, dice no se puede acceder a registrar.php. Por ejemplo, yo quiero mandar este mensaje, ya que usted estaba jugando antes con Google Chrome, que va a ser aquí el mensaje. ¿Ve que apareció una ventanita chiquita de aquí? A ver si es con JavaScript. Sí, pues eso es con JavaScript. Tú puedes ponerle quizás colores, con CSS, tú puedes hacer lo que tú quieras. Con JavaScript. Sí, o sea, se puede hacer varias cosas en todo caso. Pero yo quiero ver cómo se guardan los datos con MySQL. Entonces, a ver, el nombre del jugador ya nosotros tenemos a Alexi, Arturo y Jorge Valdí. Y a ustedes que saben más de fútbol. ¿Cuál puede ser? Es que yo no cacho. Matías Fernández. ¿Qué mejor jugador que es? El número de Matías Fernández? Es 14. 14. 14. Registrar al jugador. Y listo, mira. Hizo nada, se supone. Pero lo que ocurre es que yo le puse close y hice nada. Entonces, vamos a ver si en la base de datos está. Ahí está, Matías Fernández. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que redirija hacia Index. Pero con un mensaje 2. O sea, el 2 para mí va a ser que ya está registrado. Entonces, me voy hacia acá. Digo, si el M, si el mensaje es igual a 2. Quiere decir que está registrado. Entonces, digo, jugador registrado con Exit. Nominado. Nominado a la sección. Recuerden que estoy en Index. Si viene viajando a Get, la M en este caso, la rescato y veo. Si el 1 no se puede acceder, si el 2 el jugador registra con Exit. Veamos si funciona. A ver otro. El Huayki. El Huayki. ¿Cómo se llama el Huayki Van? Rodrigo Villar. No, pero Huayki Van. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama? Francisco Huayki Van. Francisco... Francisco Huayki Van. Y no sé si le puse a la base a 2. ¿Cuánto? Largo. ¿Cuánto le puse? El Murci Rojas. El Murci. El número del 4, ¿no? Juan Murci. No, güey. Si el 4. Algo, ¿no? ¿Cuál 2? Bueno, está. ¿Ve tan viejo, ya? No se ha venido, pero eso ya espere. El pato ya. Ya, ya ver. Registrar jugador. Dice jugador registrado con ese. ¿Sí? Entonces... Eh... El Murci Rojas. Eso. Ya ver, vamos a poner el Francisco... Oh, vamos a poner el Huayki, mejor. El Huayki. El Huayki. El Huayki. El Huayki. ¿Jugada 7? ¿O no? Muy bien. Eso no lo recuerdo. De 666 jugada. Es verdad, ¿eh? Seguidra jugador, listo. Entonces... Hemos registrado ahí en la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer en el otro video, es cómo ver esos datos desde acá. Claro, un Cerec y con una tabla. ¿Sí? Así que el video 10 se va a estar ahí.